El marido era el mismo demonio El marido era el mismo demonio Que ha habido Warriors, como estamos Aquí, regresando No 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 Ya estoy listo, ahora si ¿Qué onda, Writers? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a este Art Podcast, Artcast. Mi nombre es Sofigueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics. Estamos de regreso en esta primera emisión del año 2022. Recordemos que vivimos en el futuro. Vivimos en el futuro, pero es un futuro muy cercano y muy chido. Y pues hay que ir retomando actividades en este nuevo año que está en curso. Espero que se esté viendo bien, espero que todo el mundo lo esté checando. No les voy a negar, la verdad es que traigo una alergia a todo lo que da. Mis ojitos me han estado picando todo el día, tengo la nariz congestionada y todo, se lo debo. Me imagino que es la contaminación de mi bella ciudad de Monterrey. Y a toda la banda que le gustó tronar cohetes en año nuevo. Y bueno, ni hablar. Pero sí, ha andado así todo el día. Y ahorita también estoy que me carga el payaso. Pero pues aquí estamos, por lo tanto, creo que voy a hacer un streaming de una hora, yo creo. Porque la verdad es que sí me está picando mucho los ojos, pero aquí estamos, no rajamos. Carlos García, hola, buenas noches. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que tenemos por aquí. Y bienvenido a esta primera emisión del 2022. Pero mira, para... Bueno, antes que nada, feliz año nuevo. Feliz navidad a todos. Yo ya se las había deseado antes, pero... Por sí... Por si no se había dado. Aquí estamos. Déjame revisar algo. Y sí, este... Bueno, empezando esta transmisión llena de errores y fallas. Pero... Hacia este show. Aquí de vuelta, ¿no? Entonces decía, feliz año nuevo. Y para celebrar... Estoy de nuevo con los Warriors. Mick Long, ¿qué onda, Warriors? ¿Qué onda, Mick? ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno verte. Después de una breve ausencia por las fiestas. Pero como les decía. Celebrando esta... Esta ocasión. Con alergias en los ojos y en la nariz. Entonces, como es la primera emisión de este 2022. Mick Long dice, feliz año. Esaú y hermanos Warriors. Muchas gracias, Mick. Entonces, miren, yo también vengo a celebrar con ustedes un poco. Aunque el streaming va a durar poco. Va a durar una hora. Esta vez. Porque en serio que no aguanto las alergias. Ahí disculpen. Pero mira. Traigo un poquito de... De buen espíritu para celebrar con ustedes. Entonces, me voy a echar... Un traguito a su salud. Para celebrar que estamos de vuelta en el streaming. Y si no, de por dios me va a ayudar con mi sueñito. Y mi gente que tengo. Entonces. Este va dedicado a todos los Warriors. Y al año que están comenzando. Mick dice, todos andamos así. Seguro, yo ando con los tornudos y mojillos. Sí, Mick. Está... Está severo. Pero yo hace mucho que no he estado así. Bueno, de hecho nunca he estado así. Pero bueno, para que se nos olviden. O para celebrar. Saludcito para todos los Warriors. Feliz 20-22. Que todos sus propósitos y todos sus proyectos. Se hagan realidad. Saludcito. Uh, está rico. Entonces. Bueno, con eso. Con este copito de vino. Continuamos. Y vamos a darle a esta dibujada. Dibujada. Regresamos a trabajar a el cómic de Tyrants. Mientras escuchamos un poco de nuestro compositor favorito. Ahorita ponemos el himno, Mick. No te pones. Yo te acompaño con Coca-Cola. Muy bien. Saludcita, Mick. Saludcita. Y pues bueno, aquí estamos de vuelta. Esta vez vamos a dibujar la página. Aquí dice que es la 14. Pero en realidad es la 13. De hecho es una. Esta y la siguiente son las últimas. Que voy a poder tener permiso de streamear. Entonces. Pues ojalá y. Y lo puedan ver. Este. Así que tengan oportunidad. Entonces. Pero bueno, aquí estamos. Tenemos varios planes para este año. Tanto de arte como. Propósitos nuevos y nuevas actividades. Ustedes tienen. Ustedes hicieron propósitos para este año, ¿no? Ya ves que cada vez que empieza el año. Uno hace propósitos para ver si. Pues si los cumple, ¿no? Ya sabes el típico de ir al gimnasio. No sé. No sé. No sé qué tipo de propósitos se hagan ustedes. Este. Pero. Yo tengo dos propósitos en general. Y voy a tratar de cumplirlos. Ya me ha pasado en el. Ya me ha pasado anteriormente. Que uno se hace propósitos. Y. Te haces más de. Más de. No sé. Tres. Y ya. Valió. Ni te acuerdas de ellos. O a las dos semanas se te. Te agüitas. Y ya no le quieres seguir, ¿no? Entonces. Yo tengo dos. En general. El primero es. Hacer. No hacer cosas diferentes. Sino. Estar abierto a nuevas cosas. O sea. En este caso. Bueno. Supongamos que. Trataré de. No sé. Escuchar música que nunca he escuchado antes. Salir a lugares donde nunca he salido. O sea. Hacer cuenta que estoy abierto. Así. A la. A la aventura. Biglon dice. Yo me rendí. Ya no me recuso nada. Pero apenas está empezando el año. Y tú ya puedes ponerte. No sé. Un propósito. Aunque fuera. Te digo. Yo me estoy poniendo dos. Y. Y. Y ya. Para darle de contar. Porque. No creo. No puedo. No creo que si me ponga más. Los voy a cumplir. Entonces. Con esos dos. Creo que tengo. Este. Pues. Tarea. Y. Es suficiente como para. Tener. He perdido un. Unos propósitos. Este. Pero no hombre. No te rindas. Acuérdate que nuestro lema es. Nunca te rindas. Nunca te des convencido. Y bueno. En mi propósito digo. Es estar abierto. Como a hacer cosas de manera diferente. O a. Cosas que no he experimentado antes. En todos los ámbitos. En el arte. En la música. No sé. En recomendaciones que me hagan. Y la segunda. Es. Hacerle honor a nuestro hashtag. Pura buena onda. Entonces. Más. Buena onda. Este. Ser más buena onda. Con la. Con. Pues. Con la vida. En general. Digo eso me la reservo un poquito más. Es un poquito más personal. Pero. Creo. Creo que puede salir algo chido de ahí. Entonces. Esos van a ser mis dos propósitos. Uf. Qué bueno está este vinito. Y bueno. Notas. Noticias. Oli. Mijito. Acaba de cumplir siete meses. Este primero de enero. Ya siete meses. Se pasó de volada. Eh. Y pues nada. O sea. Hay que estar. Siempre atentos. Siempre. Ya es. Bastante inquieto. Todo quiere agarrar. Todo quiere. Morder. Todo quiere. Patalear. No. Eso es un. Es un mini huracán. Y apenas tiene siete meses. Entonces no quiero pensar. Cómo se lo va a poner cuando tenga el año. O el año y medio o dos. Pero sin duda va a ser una gran aventura. Entonces. A eso estamos agradecidos. Ya compartí las transmisiones. Muchas gracias Mick. Te lo agradezco bastante. Todavía tenemos ahí. Varios. Pues tenemos dos sorteos. ¿No? Que queremos hacer. Pero tengo ahí planeadas algunas ideas. Porque. Digo. Pensando en las cosas que. Se hicieron el año pasado. O que intenté hacer el año pasado. Luego uno trata de. Hacer. Pues no sé. Varias cosas y. No. No todas salen. ¿Verdad? O sea. De perdido. Le intentas. Yo. Yo sigo intentando. No sigo intentando. Yo sigo planeando. Hacer mi. Mi sorteo. Cuando lleguemos a los 500 seguidores. Que. La verdad estamos a cuatro seguidores. Llegar a los 500. Entonces. Pero llevo así un mes. ¿No? O menos. O más de un mes. Que. Que no paso. A los 500. Se me hace bien chistoso. Pero. Cuando lleguemos a los 500. Vamos a hacer ese sorteo de la página. Tengo una página de fanart de Invencible. Mi comic favorito. Que hice. Cuando estuve en la Keyword School. Y pues la voy a rifar. Por ahí. En algún video. Está. En video. O sea. Mostré la página. Para que vean. Como es. Y. El segundo sorteo. Es cuando lleguemos a los 1000 seguidores. Pero bueno. Quien sabe. Cuando lleguemos. Esperamos que pronto. La verdad. Esperamos que pronto. Lleguemos a los 1000 seguidores. Y ahí vamos a hacer un sorteo. De una página art original. De Carlo Barberi. Mick dice. Todo el año se pasó de volada. Creo que ya me hice viejito. Todos Mick. Todos somos un año. Más experimentados. Qué chido. Que puedes ver el crecimiento de Oli. Gracias a Dios. Sí Mick. Pues me toca aquí cuidarlo a la mitad del día. Y ahí estamos. Ando guerra. Spider dice. Saluditos. Waters. Feliz Navidad. Feliz año nuevo. Spider. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Feliz año nuevo. Mira. Un traguito a tu salud. Feliz año nuevo. Y que este año sea mucho mejor que el anterior. Cheers. Mick Long dice. Feliz año Spider Primo. Iván Juárez dice. Saludos. Saludos. Feliz año. A todos por acá. Te acompaño trabajando un rato. Como debe ser Iván. Feliz año. Muchas gracias por estar aquí. Me gusta tu propósito de hacer más páginas de arte secuencial. Estoy contigo. Veniendo por eso también. Como no. Y creo que es buen momento para poner nuestro himno. El himno nacional de los Warriors. De Waterland. Porque ya tenemos un buen quórum. Y ahí les va. Spider dice. ¿Cómo se la pasaron? Bien Spider. Bueno. En Navidad. Bien. Estuvo. Estuvo chido. Estuvo movidón. En año nuevo no también. Porque me enferme de la panza y. De hecho. Estuvo chistoso. Se las puedo contar si gustan. Justo. Cuando iba a ser año nuevo. Nosotros tenemos plan de ir con la familia de Picoco. A. Un rancho que tienen ellos en. En las afueras. Es de la ciudad. Es como una quinta. Afuera. Allá por. Bueno. De hecho. Es en otro municipio. Es en. En. Montemorelos. Eh. Y ahí vamos a pasar la noche. Y celebrar y todo. Pero. Resultó que me enferme de la panza. Y entonces. Eh. Pues no. Ni. Ni pa' qué. ¿No? O sea. Porque aparte traía. Alergias a todo lo que da. Eh. Entonces en el año nuevo. Ni iba a poder tomar. Ni iba a poder comer. Ni iba a poder. Desvelarme. Entonces. Decidimos quedarnos aquí en casita de resguardados. Eh. Y pues realmente ese fue nuestro. Nuestro año nuevo. Pero estuvo bien. O sea. A la mera hora. Lo importante es que estés con los. Con los tuyos. Iván Juárez. Dice. Seguro todo el éxito para ti. Para todos. Igualmente Iván. Miquelón dice. Saludos Iván. Te quedó chido. El Inspector Gadget. Ah. Ese no lo he visto Iván. Al rato me lo he hecho. De hecho. Esta botellita que me estoy echando. Me la regalaron a la Navidad. Saludos a ya mi cuñado. Mayo. Que se puso guapo con. Con los regalitos. Y que le regalaron a la Navidad. Warriors. Algo chido. Algo de arte. A mi Picoco me regaló unos tenis. Que están super chidos por cierto. Adidas. Muy coquetones y llenos de color. Y. También me regaló unos calcetines. Y pues ya. Porque ya soy un señor. Y fui muy feliz la verdad. Iván dice. Gracias. 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 Todos los ojos deben estar más sorpresivos. Hijo. Hijo. Le voy a estornudar. Pero miren. Ay. Les digo. Está. Las alejas. A todo lo que dan. Iván dice. Mi esposa. Unos tenis. Y mi madre. Un sketchbook. Y un lapicero bien chido. Uff. De lujo. De lujo. Iván. Hijo. En serio que. Como les decía. Los warriors ahorita. Yo creo que. Esta vez solamente. Va a durar una hora. El streaming. Porque. Si está bien cañona. La alergia. Ahorita no aguanto. Los ojitos tanto. Este. Todo el día me han estado picando. Los ojos. Entonces. Y la nariz. Toda congestionada. No. Muy de contaminación. Si está cañón. Spider dice. Entre ropa. Un reloj. Figuras. Un termo. Una colchita. Una toalla. De mi familia. Y mi nombre. No hombre. Saliste bien surtido. Spider. Cosa vertudote tú. Haz de cuenta que. Haz de cuenta que saltaste el mercadito. Qué chido. Qué chido que tengas tantos regalillos. Oigan. Pero como les contaba. Este. Si tengo varios. Planecillos. De cosas. Que me gustaría hacer. Pues para. Para hacer esto. Más interesante. Porque la verdad. Es que si me gusta. Me gusta. Esta. O sea. De las cosas. Que tengo. De las bolitas. Malabareando. Ay. Qué es esto. De las bolitas. Que uno tiene. Malabareando. Ya sabes. Como. Como. Freelancero. O como ilustrador. Que. El. Streaming. Que. Las comisiones. Que. Esto y lo otro. Esta. Este streaming. Si. Es algo que yo disfruto mucho. Y ahí. Y fue algo. Ay. Ahí disculpen también. Si. Estoy con los mocos. O la confesión. Pero. Es que si. Está medio. Bacho. Pero bueno. Tenemos esta 20-22. Para. Para romperla toda. Mick dice. Nadie me regaló nada. Y como me aporté bien al año. Me tuve que autorregalar. Una recopilación de spawn. Nice. Buen regalito. Mick. Es de los que son así. Todos chonchos. Spire dice. También me autorregalé. Un cel nuevo. Y unos monillos de Spider-Man. Jaja. Ah. Super bien. Spire. Fíjate que yo también estoy buscando. Cambiar el celular. Nada más que. Este. Picoco fue ahí. A la compañía esta que. Es territorio de todo México. Espérame un tantito. Espérame un tantito. Pero bueno. Como te decía. Fui a esa compañía para. Picoco fue a esa compañía. Y. Lo que él. O sea. Lo que queríamos era. Yo quiero otro. Celular Samsung. Otro Galaxy. Me encantó. O sea. Me encanta. Me encanta. Pero que al parecer ahí. Este. ¿Cómo se dice? Shortage. O sea. Que no han llegado. Y que no saben cuándo van a llegar. Y que no sé qué. Entonces pues. Mientras no lleguen. No, no. No voy a cambiar el cel todavía. Nick. Dice. Es el compendium 1. Bien. Entonces me hay que. Ay. Si se me antoja ver un compendio. Si se me antoja leer un compendio de spawn. Ok. No sé qué pasa aquí también. Ay. Está bien horrible tener alergias. Es. O sea. No es que yo sea alérgico a algo. Simplemente. Es alergia. A la contaminación. Y yo no. Esto no pasaba antes. Fuera. Qué buena celebración. Qué buena celebración. Muy bien. Vamos a continuar con estas figuras de aquí abajo. Y. Y. Y si. O sea. Digo. Yo tenía varios planecillos también. El año pasado. Pero. Pues. Varios. Varios. De esas. Cosas. O actividades que tenía yo planeado. Tuvieron que. Quedarse en hall. Porque pues llegó Oli. Y hubo que tomar. Manos. A la obra. Y ahorita ya. Es un poquito. Un poquito más manejable. Ya. Pues ya duerme. No duerme toda la noche. Pero. Cuando menos. Es un poco más estable. Bueno. Picoco es la que se sigue llevando las friegas. Honestamente. Y ahí la. Trato de ayudarlo. Lo más que puedo. Pero ya es un poquito más manejable. Quiero mandarles un saludo al buen Joel Osteen. Recuerdo que uno de sus consejos fue que. Que esto iba a pasar. Y que después se iba a poner un poquito más manejable. Y ahorita ya se está viendo un poquito la luz. Perry Campos dice. Hey, hey, hey. ¿Qué onda Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a los Art Warriors. Pero edición alergias y vino. Estamos brindando por el año nuevo. Y porque. Estamos de regreso con los Warriors. Entonces. Como es una persona especial. Me traje un vinito. Entonces de nuevo. Saludito para todos. Spidey dice. Échate una poderosísima lotradina. Es como el. El río pan. Es que no sé cuál es la lotradina. Spider. Es para amanecer fresco. Víctor dice. Wow, salud. ¿Cómo la pasaron año nuevo? Sí, es lo que estamos viendo. O comentando. Yo me la pasé chido. Pero. Con dolor de panza. Es lo que pasa ya cuando tienes 40. Creo. Creo que lo que tuve. Lo que me pasó. Fue que. Le cargué la mano. A la máquina. Al sistema. Y me pasó la factura. Pero bueno. Mira. Prefiero eso mil veces. A que. A que hubiera sido. Otra cosa más fea. Ya saben. Como el bicho. Que está de moda ahorita. Porque si tuve un sustito. Sustito leve de ese. Este. El mero día de. Navidad. No. De. Año nuevo. Tuve un sustito de que. Pudiera ser. Ya saben. El cop. Me fui a hacer la prueba y todo. Afortunadamente. Todo se lo bien. Pero prefiero tener alergias mil veces. Es para las alergias. El hormigón. Ah. No sabía. La otra dina. Ya está. Pues lo voy a buscar. Me imagino que es. En las farmacias. Igual. En las similares. No sé. Ah. Es que sí. Este. Es para ver. Traigo. Traigo la nariz súper tapada. No sé si me escuchan. Y. Por eso el streaming. Nada más va a ser de una hora. Porque sí. No aguanto. Ahorita no aguanto. Ni los ojos. Ni la nariz. Pero aquí estamos de nuevo. Claro que sí. No nos rajamos. Spider dice. Aquí en la casa andan todos igual. La calidad del aire ahorita es pésima en todos lados. Sí. Está. Está horrible. Víctor dice. Aquí en la casa hay amenaza de bicho. Cuidado. Mucho cuidado Víctor. Síguete cuidando bastante. Este. ¿Estás vacunado? O sea. ¿Alcanzaste vacuna? ¿O no estás en el rango? ¿O qué onda? Spide te manda saludos a Víctor. Que te cuides carnal. Sí, sí, sí. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Eh. Te digo. Yo andaba. Pues no que andaba yo ya. Cantando Victoria. Ni mucho menos. Pero. Pues sí me relajé un poquito. O sea. Fui a. Fui a seminar. Para festejar a mi mamá. Eh. Su cumpleaños. Que fue también en esos días. Y traíamos todas las medidas y las precauciones. Pero. Aún así. Víctor dice. Sí, ando vacunado con dos dosis de AstraZeneca. Perfecto Víctor. A mí también me tocaban dos de esas. Esas que te dan un trip. Bien gacho. A Picoco le acaban de dar. Una tercera dosis. Eh. Ahora le tocó AstraZeneca. Y ya. Ay juegas. Se me. Ja. Se puso. Se puso. Una reacción así. Me agresa. Pero sobrevivió. Ay. Alergias. Uh. Spider dice Esa está poderosa A mi me tocó la de la sopita Ops que bueno Spider La verdad es que la que sea Que le toque a uno es la buena Pero si esa de atrás En la encastada Puede estar heavy o no Y para ser honesto no había escuchado esta playlist En dos semanas entonces Me está cayendo bien Ah pero les decía que uno de mis propósitos de año nuevo Es escuchar Bueno no escuchar pero Tener como Estar abierto a nuevas cosas Nuevas experiencias, nueva música Nuevo lo que sea Si me quieren recomendar algo chidillo Con confianza Estoy abierto a todo Víctor dice Está fuerte la Astra De por si tengo sueños bastante fumados Con la temperatura que me dio esa vacuna Los sueños fueron peores Si Era como una pesadillita A mi la primera vez no fue bien Pero la segunda dosis fue donde me Me puse Me puse a bailar la La buena Hijo de su Hijo de su Y Y pues en este andamos Warriors Hay como Planecitos Interesantes Pero van a ser más Esfuerzos enfocados Mi prioridad Este año Es Sacar Digo ya sé que Ya sé que ya llevo varios años Pero pues No es por falta de ganas Créanme Pero si Mi propósito En cuanto a art Este año es Sacar Karma Killer Es lo que más quiero Entonces Voy a enfocar Todos mis esfuerzos Para que eso suceda Y pues si Vamos a hacer lo posible Para que eso pase Victor le dice ¿Cómo van a hacer Comisiones Para Uff Es cierto Vi que El buen Spider Estaba abierto Para comisiones Dice Todo tranqui Por ahora Lo bueno es que Traigo un nuevo equipo Para trabajar Nada más Espero que me lleguen Mientras Cambiaste de equipo O que Spider Me copré Spider Felicidades por eso Y que tal Te salido ¿Y qué tal te salido? Barry dice Eso Spider dice A un compa Un compa Estaba vendiendo Y dije Vámonos ¿Y por qué Le vendía El Brother Este? Nomás Necesitaba ¿No? Digo Así pasa Está de lujo Hasta parece Que no Pero así facilita Más el proceso No Por supuesto Por supuesto Que sí Este Sobre todo Si estás acostumbrado Solamente a dibujar En la tableta Y viendo la pantalla Es un Es un gran salto Yo todavía recuerdo Cuando empecé A dibujar En la Cintiq Y sí Fue como Bastante Bastante Digo Tiene su curvita De aprendizaje Pero cuando ya La superas Vuelas Spider Vuelas Vuelas No sé No sé Si voy a Sobrevivir La hora Ok Mira Faltan Faltan 20 minutos Creo que sí Los puedo sobrevivir Pero échenme Échenme porras Échenme la mano Cuéntenme algo Porque Estas alergias Sí me están matando Bueno Por lo pronto Esta fue mi segunda copita Y creo que Es suficiente Miro para mí Por esta noche Cuéntenme Qué proyectos Tienen para este año En puerta O a mediano plazo O lo que ustedes gusten Barry Campos Dice Dude ¿A quién le falta Por ver Spider-Man No Way Home? Buena pregunta Iván dice Mientras No sea Alergio al bien Eso No para nada Iván Esa alergia Sí Si esa alergia Existiera Me la aguantaría Spider-Dice Volver A Twitch Y vender Las comisiones Como loco A buenos propósitos Para ir Con lo de Twitch Pues Consistencia Como todo Este Yo también Dejé de lado El Twitch Un poquito Pero Pues yo traté De concentrarme Aquí en YouTube No que no quieras Estar en Twitch Otra vez Porque Tienen lo suyo Pero Pues todo es De formar Los hábitos Entonces Pues ponte un día Ponte un horario Y No falles Sea lo que sea Pase lo que pase Ben Clown Dice Si se puede Si se puede Spider-Dice Ya la vi dos veces Ay Si es cierto A ver por favor Si aquí Alguien no ha visto Spider-Man No Way Home Que hable ahora En este show Bueno Este no realmente Es un show Pero En este canal No nos gusta hacer spoilers Pero si ya todos Dimos esa película Díganmelo ahorita Spider-Dice Simón Aparte de dibujar También voy a Streamar Fortnite O algún juego Ok Este Como Y esa parte Es como Como hobby O O O cuál es el propósito Spider-Dice Mink dice Si les gustó Ahorita respondemos A esa pregunta Iván Juárez dice Yo con chamba De motion Tengo que organizarme Para no dejar Tanto en dibujo Híjole Ese es un Es un super reto Iván Y te entiendo Perfectamente Primero es lo que deja Y luego lo que te gusta Este Y ese si es como El dilema Eterno ¿No? Pero Pero si 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 Intenta Organizarte bien Ay Y hay ahora mi voz Este Hasta parece que La tengo tapada Spider-Man Dice Spider-Day Dice Un hobby Reditado en un futuro Jaja Bueno pues Organízate bien Este Y constancia Spider-Man Pero les pregunto Que si alguien No ha visto Spider-Man Para preguntarles Y que Contarremos de la película Porque ya pasaron Tres semanitas Creo que es Es buen momento Ahora si Spider-Man Dice Si no lo han visto No me busquen En Facebook Jaja Este A ver Espérame Ivan dice Creo que aquí ya la vimos Si yo también creo que Aquí ya todo el mundo La vieron De todos modos Si Estás viendo esto Después Del martes Y No has visto Spider-Man No way home Este es el momento De que te salgas O sea De que te puedes salir Porque vamos a platicar De la película No es un Streaming Exclusivamente De spoilers De la película Pero Pues vamos a platicar Entonces no me gustaría Que te spoileáramos Entonces Pues esta es tu oportunidad Ok Vamos a platicar De la película Venga ¿Qué les pareció Warriors? ¿Qué les pareció Spider-Man No way home? En especial Porque yo por ahí Había oído Unos comentarios Diversos En este stream Yo les puedo Yo puedo empezar Si quieren Diciéndoles Que a mi me encantó La película Me encantó La fui a ver dos veces Y eso ya decir Algo Porque en mi En mi situación Es Muy difícil ir al cine Más con el bebé Pero Pues ahí Me la sellé Para ir En dos ocasiones Y la segunda vez Fue mejor Víctor Verde dice Primero que nada ¿Por qué no te gustó Miglón? ¿A poco Miglón dijo Que no le gustó? ¿Él no ha dicho Que no le gustó? Ah, sí dijo Todos me van a odiar A mí no me gustó Pues no te odiamos Miglón Pero nos da curiosidad Saber Por qué no te gustó Spider-Man Dice Estuvo buena No llevé Expectativas Por eso la disfruté Es que creo Que esa es la clave Spider-Man De hecho A mí me interesaba Saber Tu opinión Porque Sí, como dices bien Como que tú no llevabas Expectativas De ningún tipo Y Eso ayuda A mí me encantó Y lo puedo decir Así Este Con Todas las de la ley Cuando Hay películas Que Te gustan Pues dices Ah, está bien Pero cuando una te encanta La dices Y Con orgullo A mí me encantó Iván Juárez dice A mí me pareció entretenida Y sí siento que tuvo sus momentos Sobre todo De la TMA La verdad Lo de los Spiders Ya era muy predecible Estuvo cool Pero No sorprendió Ok Iván dice Ya estaba Muy cantado Era muy difícil La verdad Es que aparte de ese Pues spoiler Porque A la gente le encanta Spoilear Nunca entenderé eso Pero les encanta Spoiler Víctor dice Dave Sin ver el trailer Llegué Completamente en blanco Y fue hermoso Ah, qué envidia Qué envidia Víctor Este Bien hecho Estamos orgullosos de ti Este Si yo hubiera podido Lo hubiera hecho también Eh Iván dice Una peli Muy de nostalgia Sí y no Y O sea Obviamente Sabías que no ibas a ver Una película De De Oscar ¿No? O de O sea Tú sabes que vas a ver Una película de El hombre araña O sea Es obviamente de fantasía Y Y vas a ver Entretenimiento Entonces Si vas Yo creo que bajo Con esa premisa Este Pues No estás buscando Una Super trama Bien profunda ¿No? Spire dice Yes Era nostalgia Y fanservice Solo esperamos Que las próximas pelis Estén Buenísimas Pues estaría chido Spire Pero Pues cualquier Yo siento que cualquier Comentario Va por el El lado de Es que tiene un chorro De plot holes ¿No? Errores argumentales O tiene un chorro De Pues va todo Es una película De lombraña O sea No que No que no pueda haber Películas malas De lombraña Digo ahí En lo personal Ahí está Lombraña 3 Que a mí no me gustó Nada Pero pues sabes Que es una película Palomera Entretenimiento O sea No vas a buscar Cine de Alto calibre Y Pues no Y le dieron La verdad Yo opino Que El éxito fue Que le dieron A la gente Lo que pidió Y aunque estaba Ya muy cantado De ese spoiler Le dieron A la gente Lo que pidió Es más Se lo dieron En cucharita En bandeja De plata Y pues obviamente La gente iba a ir A verla Y así pasó Oye Es un madraso Un super éxito Entonces creo que Las compañías Hicieron lo que Tenían que hacer Para asegurar El éxito Mick Long dice Ok Posiblemente sea Que yo soy fan Del cómic De Spider-Man Y no de las películas Ninguna de las películas De Spider-Man Me gustó Excepto Into the Spider-Verse Ah bueno Entiendo Entiendo por ese lado Este A ti igual No te pegó De la misma manera Porque Pues ahí está Acabas de escribir No eres fan De las películas Y si ninguna Y si ninguna te gustó Pues probablemente No te iba a gustar Este Y es válido O sea Está bien O sea No pasa nada Eh Precisamente A lo que A nosotros Nos gustó Fue que nos Pegó Completamente En la nostalgia Y era Y era Era Muy Yo honestamente Como que no Mis ojos No daban crédito A lo que estaban Viendo O sea Como que Ver a los Tres Spider-Man Juntos En la misma pantalla Como que En tu cerebro Algo no hacía Click Pero si era Si era verdad Si estaba pasando Y yo En lo personal También Este O sea No es que no Me hiciera La idea De que iban a salir Los Los tres Pero Como yo nunca Vi Por ejemplo Yo si vi el spoiler De este Andrew Garfield ¿No? Y Y llegué a no creerlo O sea Llegué a pensar Que si era falso Cuando sale con el traje Y hicieron lo posible Por desmentirlo Pero simplemente No me clavé Fue como que Ah pues Pues igual y puede ser Igual y no No pasa nada Si no es Pues no es Y si es Pues bueno Ya veré Pero el El que realmente Me sorprendió Fue el de Tobey Maguire Porque yo No pensé que lo fueran A convencer A salir otra vez Aparte Ese rato Ya tengo Como No sé cuántos años De no verlo En una sola película Yo pensé Que ya se había retirado O no sé Algo Y eso fue lo que A mí me dio Más sorpresa Ver a Tobey Maguire BigGlown dice Tal vez hubiera sido Diferente Si como Barry Hubiese llegado en blanco Quizás Spider dice Si Era curioso ver Que si salían Pero estuvo bien Que no fuera tan forzado Al contrario Spider Creo que Encontraban Una manera Muy buena De entrelazar Las historias Sin Darle El protagonismo Más bien Sin quitarle El protagonismo A Tom Holland Y dándole su lugar A los otros Dos Hombres arañas O sea Eso fue Lo que yo pienso Que también Estuvo bien chido BigGlown dice Exacto Spider Eso de revelar Lo que pasará En las películas No está chido Nos hacen pasar Perdón Perder Nuestra capacidad De asombro Iván dice El secreto Era no esperar Demasiado Pero doy su crédito Y debo decir Que las otras dos pelis No me gustaron Tanto Podría decir Que es la mejor De esta trilogía Estoy igual Que tú Iván Este Las primeras dos Honestamente Pues se sienten más Como para chavos Como que Pues es un nuevo Spider Le están dando Su nueva Lugar Nueva historia Y también lo entiendo Pero esta tercera Me gustó mucho más Que las dos primeras Spider dice Igual que todos Estamos de acuerdo Que el duende Estuvo Veinte El duende Era de Híjole Ese señor William Dafoe Actor Azazazo Spider Yo creo que fue Una de las mejores Cosas de la película El villano principal Spoilers Ya dijimos Que iba a haber Un poco de spoilers Pero se pasó De lance el vato Se pasó Con su super actuación Yo si No Me quito Sombrero Este También Alfred Molina O sea Todos actuaron Bien chido O sea Todos le metieron Su 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 Lugar A los personajes No fue como un Simple cameo Y ya No Así le metieron Iván dice Regresaron al personaje O intentaron Regresarlo A su status quo Al final Veremos Que pasa Si Eso También me gustó Mucho Que Ya no es Solamente Un Spiderman Un chavito Que está En la prepa Digamos que Hasta cierto punto Maduraron al personaje Con la historia Y con Acercamiento O lo hicieron Mucho más cercano A lo que Era Spiderman En los comics Desde que No tiene nadie Que nadie lo pela Y aunque es un superhéroe Que ayuda a todo el mundo Sigue tratando De buscar Cómo pagar la renta Victor dice Estoy con Iván Es la mejor De hacer películas Si yo también Estoy de acuerdo Spiderman dice Se me hizo Sentir la tristeza Porque a la vez Pero a la vez Quería amadrarlo Dices al Duende Verde Si Pues es que Es muy buen Muy buen papel Dramondrex Dramondrex Dice Saludos Dramondrex ¿Cómo estás Dramondrex Bienvenido Llegaste justo Cuando estábamos Escuchando por segunda vez Nuestro himno Y pues de hecho Ya estamos en la recta Final de este Streaming Estábamos platicando De El Hombre Araña Me gustaría La verdad Si me gustaría Quedarme más tiempo Platicando Pero mis alergias Me están matando Este Ahorita A las 9 Ya voy a Clausurar esto Pero está buena La plática De Spiderman Victor dice Al escuchar La música De la saga De Tobey Cuando hablaban Con Flint Me erizó La piel Bien machín Este fue otro De los acertos Traer A los A los enemigos Pero Sobre todo Cuando están Platicando Que relación Tienen los enemigos Con Spiderman O sea Siento que Enlazaron O sea Estas películas Eran fácilmente Olvidables En el sentido En el que Ya pasaron Hace como 20 años O sea No tenían Por qué Regresar A todos Los enemigos Ni a los Hombres arañas Pero encontraron Una manera De hacerlo Si quieres verlo Así como Ay bueno Fue con magia Pues fue con magia Pero Hicieron la historia De tal manera Que a todo mundo Le dieron su lugar Inclusive a los enemigos Entonces Fue un cierre Así En mi opinión Muy bueno Así con un Moñito Y se los entregaron Los fans Y les dijeron Ándale Ahí está Todo lo que nos pidieron Ahí se los paso Dramondack dice Yo fui No yo solo fui A esa película Por todo Excelente Dramond Y qué tal ¿Te gustó? ¿Te latió? Aquí todos estamos llegando En el consenso De que a todos nos gustó Excepto Al buen Miglón Pero Él Dice que él nunca fue fan De las películas Entonces Pues está bien Pero en general Pienso que fue una película Muy entretenida Y me gustó bastante Creo que con eso Podemos empezar a cerrar Este streaming No sé cómo voy en la noche Con estas alergias No puedo respirar A ver cómo va La siguiente semana Les contaré Pero bueno Estuvo padre La plática De este primer Episodio Del año 2022 Tiene buena fonética El 2022 Estuve dibujando Un poco De esta página De Tyrants Queremos ya Avanzar Lo más rápido Que se pueda Y pues nada De nuevo También A ver Dice Ivan Duda ¿El actor de Sandman Ya se nos fue O por qué reciclaron Sus escenas? No Según yo Sigue vivo Este Yo creo que Vi que la reciclaron Porque Pues yo Yo quiero saber Yo quiero pensar Que es por presupuesto O sea Como ya era Una onda De pues ya tenemos ¿Para qué gastamos más lana En grabar otra vez? O Llamarla otra vez ¿No? O sea Creo que Tanto él Como las del Reptil El actor también Son recicladas Pero por lo mismo Spider dice Según recuerdo Los contrataron No Ni los contrataron Al Sandman Y Lagarto Sí 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 Es lo que yo pienso Ivan Juárez dice Venga ya Bueno Warriors de nuevo Me despido Muchísimas gracias Por estar en nuestra transmisión Otra vez Me da mucho gusto Platicar con todos Spider dice Ah En qué momento El actor de la de enero Tiene 61 años Ni ideas Spider Pero pues sí Eso fue hace 20 años Entonces Pues sí Pero gracias por acompañarme Nos vemos el siguiente Martes Esperemos ya Con menos alergias Y Más buena onda Mick Lone Dice que descansen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo se los haré Transmitir Ivan dice Recuperate Estamos pendiente De tus proyectos Éxito Igualmente Queremos ver Esas páginas Recuerden Tenemos el Discord Tenemos Buenas Unas ideas Por ahí Para Cosas Chidas Que van a salir Este año Y así las haré saber Mick Lone Muchas gracias Y al son De Lodú Con Rammstein Me despido De ustedes Recuerden Nunca se reinan Y nunca se den Por vencidos Nos vemos el siguiente martes Chao Víctor dice Descansen Saludos a Pico Cuyoli Muchas gracias Víctor Ivan Saludos a todos Que estén chidos Buenas noches